Siga el baile Como no la atiendo, llamas desde otro celular De todos la bloqueo y no hay nada que le pare Siempre saben que ando, vive en mis redes sociales Aparece donde salgo, yo no sé cómo es que hace Basta, no somos nada A mí me gusta la noche, la fiesta, bailar toda la madrugada Basta, no somos nada Yo no quiero bombones, quiero noche Solito, solo, así es como me quedo Compromiso, no quiero, no me molestes más Solito, solo, así es como me quedo Compromiso, no quiero, no me molestes más Nunca más Vete, vete y no molestes Siempre saben que ando, vive en mis redes sociales Aparece donde salgo, yo no sé cómo es que hace Basta, no somos nada A mí me gusta la noche, la fiesta, bailar toda la madrugada Basta, no somos nada Yo no quiero bombones, quiero noche Solito, solo, así es como me quedo Compromiso, no quiero, no me molestes más Solito, solo, así es como me quedo Compromiso, no quiero, no me molestes más Nunca más Es que quiero estar solo para bailar Con Dana que va Con Dana que va Ahí Solito, solo, así es como me quedo Compromiso, no quiero, no me molestes más Solito, solo, así es como me quedo Compromiso, no quiero, no me molestes más Nunca más Nunca más Toma